Yo, un aventurero encantador y vibracho, llamado Shack Persona. Y ese eres tú. ¡Qué pedazo de crack! Usa el joystick izquierdo para mover a la Shack Persona. Dale un toquecito para que camine y un empujón más sustancial para correr. ¡Gracias! ¡Gracias! Prueba a correr y saltar. Se hace con el botón de acción. Para dar un saltito, pulsa rápido. Para un salto con más fundamento, manténlo pulsado. Transportarse desde las planicias terrestres hasta el reino de LittleBigPlanet es similar a nacer de nudo. Apareces en este mundo desnudo, con la lana al viento. Y al desnudo hay que vestirlo. Con la ropa que vaya diciendo, ¡Aquí estoy yo! Por supuesto. Pilla unas pantacas molones o un sombrero de aventurero, por ejemplo. Para ello, abre el Puppet con el botón Menú y selecciona la opción Personalizar Personaje. Desde ahí puedes examinar su contenido con el joystick izquierdo y vestirte con las prendas elegidas, haciendo uso del botón Acción. Cuando estés bien vestido y calzado con las cositas que hayas encontrado, puedes pulsar el botón atrás para lucir palmito delante de tus compañeros. O sea, para pavonearte. Gracias. 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 Gracias.